En el día de hoy también fuimos elegidos varios voceros de aquí de la Comuna Taroa que vamos a hacer los enlaces con el Consejo Federal de Gobierno, ¿verdad? Vamos a hacer los enlaces, vamos a hacer a los que vamos a llevar todas las necesidades, todos esos proyectos que se están manifestando acá en el día de hoy y somos los que vamos a trabajar en el eje oeste número uno, ¿verdad? Porque el Consejo Federal de Gobierno sectorió a todas las comunidades. Aquí en la Comuna Taroa nos toca el sector oeste uno. Primero hicimos una plenaria de la cual allí se conocen todas las problemáticas que están en cada uno de los ámbitos del Consejo Comunal. Allí se priorizaron cada problema y se está haciendo ahorita la votación de cada problema. Cuáles son las problemáticas que las personas están diciendo que están en el problema uno, dos, tres, cuatro, cinco y así lo vamos haciendo y solventando durante todo este año que tenemos dentro de cada institución. Donde se estaban eligiendo hoy los voceros que iban a representar al eje uno en el área nueve sobre la discusión de los proyectos priorizados dentro de la Asamblea. Mi persona quedó electa para representar esta vocería y el objetivo y la función de nosotros es ir a estas reuniones donde se van a discutir y donde se van a llevar a cabo. Cada eje va a presentar sus proyectos priorizados y ahí se van a discutir y esa es la tarea de nosotros, tratar de que los proyectos priorizados aquí en esta Asamblea puedan ser realizados o ejecutados. Lo prioritario es mejoramiento de viviendas, principalmente sustitución de techo y también tenemos un gran problema aquí en la Carusieña que es la red de cloaca. Esta red de cloaca está colapsada porque ya tiene casi 40 años de vida esa tubería, ya está colapsada y Hidrolara solamente nos ha dado bañitos de agua caliente, ¿verdad? Porque arreglan una vereda, pero el problema en sí es en los tubos matriz y el gran colector que está allá abajo en la zona de la Ventoza de Gravatal. El 2013 va a ser un año grandioso para todas las comunas, no solamente la comuna Taroba, sino todas las comunas a nivel nacional y todos los voceros y todas las comunidades deben abocarse en las asambleas de las comunas, porque eso es lo que quiere nuestro presidente, que seamos nosotros mismos que ejerzamos ese gran poder, poder popular.